Esta es una gaita típica de la cosecha 2000 del parroquiano Toro Forumet con mucho cariño a mis colegas del tren gaitero un tema cuyo título es Jochao Con mucho orgullo le cantamos a mi barrio el empedrado ¡Que viva el empedrado! ¡Con mucho gusto hermano y pico! En los días decembrinos no hay nada que más alegre una gaita y un pesebre a mi barrio cantarino En los días decembrinos no hay nada que más alegre una gaita y un pesebre a mi barrio cantarino Aun conservas la semblanza de ser alegre y sencillo ¡Conservate así mi barrio! Que le da brillo a su costumbre y pujanza y de la agradable estancia vivida en patios gaiteros Está el barrio en pedraero ¡Conservate así mi barrio! Aun conservas la semblanza de ser alegre y sencillo ¡Conservate así mi barrio cantarino! ¡Conservate así mi barrio! ¡Conservate así mi barrio! ¡Conservate así mi barrio! ¡Conservate así mi barrio! ¡Conservate así mi barrio no hay nada que más alegre y sencillo Le demuestra a la patrona, fervor santa luciteño Y con el más noble empeño, el barrio en cada persona Le demuestra a la patrona, fervor santa luciteño Aun observa la semblanza de ser alegre y sencillo De hacedor que le da brillo, a su costumbre y cubanza Y de la agradable estancia vivida en patios gaiteros Este es el barrio en pedraero, pochao por su prestancia Aun conserva la semblanza de ser alegre y sencillo De hacedor que le da brillo, a su costumbre y cubanza Y de la agradable estancia vivida en patios gaiteros Este es el barrio en pedraero, pochao por su prestancia Excelentes deportistas, poetas buenos gaiteros Hay cantantes parranderos, en cada esquina un artista Y añoro de mi en pedrao, la tertulia que fascina Ya por las cuatro esquinas, y cada flor que ha brotao Aun conserva la semblanza de ser alegre y sencillo De hacedor que le da brillo, a su costumbre y cubanza Y de la agradable estancia vivida en patios gaiteros Este es el barrio en pedraero, pochao por su prestancia Aun conserva la semblanza de ser alegre y sencillo De hacedor que le da brillo, a su costumbre y cubanza Y de la agradable estancia vivida en patios gaiteros Este es el barrio en pedraero, pochao por su prestancia Y de estos dos hermano y pico con mucho cariño